Hola amigos, ¿cómo están? Nos saludamos desde Expodental Amic, en donde estamos haciendo esta 70 Amic que se celebra, esta 70A edición que se celebra en el World Trade Center. Gracias a todos los que nos están mirando y muchas veces has querido saber tú cómo pulir de manera fácil el disilicato de litio, Litium YZR. Nos acompaña aquí Luis Alberto León y Marco Ramírez. Gracias. Y bueno, te voy a definir cómo es que pulimos de manera muy sencilla. Mira, fíjate bien. Primero lo que tienes que hacer es Darzan Blaster. Si tú no tienes tu restauración completamente lisa, entonces no vas a poder pulir de manera correcta. Entonces mira, aquí ya la restauración está inyectada y el paso número uno que vamos a hacer es utilizar el silicón blanco. Un minuto, te voy a mostrar. No necesitas más revoluciones por minuto, mira. 20 mil revoluciones por minuto y ahora vamos a empezar a pulir de manera manual. Voy a auxiliarme de esta pinza. Y fíjate bien. Aquí está. Y primer paso, fíjense. De arriba a abajo. Y de inmediato mira cómo empieza a brillar. En dónde está el secreto en dar correctamente San Blaster. Amigos, que te estás conectando, estamos hablando acerca de el pulido de litium YZR, disilicato de litio. Y primero le dimos San Blaster 50 micrones con 4 bares de presión que equivale a 60 P6. Y fíjate qué fácil. De arriba a abajo. 20 mil revoluciones por minuto. Ve. Fíjate cómo empieza a brillar. Venga a ser que se estamos puliendo de litium YZR. Amigos del Facebook, gracias por tus saludos y tus preguntas con muchísimo gusto. Gracias. Saavedra, hola. Saavedra, ¿cómo estás? Hola, buen día. David, ¿cómo estás? Tendremos curso con David Taboada de Carillas de Litium YZR en el mes de diciembre. Juan Navarro, saludos desde Dental Galia. Amigo Juan Navarro, gran amigo. Te estamos esperando aquí en Expo Dental Amic. Espero que puedas llegar desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, Juanito. Mira cómo está pulido. Observa. Este es el paso número uno. ¿Ya te diste cuenta cómo lo hice? Después, no sé si te des cuenta, tenemos un poco de textura. Ya vamos a dar un poco a los ángulos línea. Suave. Solamente tengo 20 mil revoluciones por minuto. Y mira, ya que el paso número uno. Paso número dos. Fíjate, cambiamos. Si en dado caso tú tuvieras que biselar, vamos a suponer que quieres biselar, entonces puedes biselar con el blanco. Déjame ponerlo. Dame un segundo. Mira, este es blanco. Y fíjate, 20 mil revoluciones por minuto. Y mira, fíjate. Hola, ¿cómo están amigos? Si puede hacer un paneo. Estamos dentro, estamos transmitiendo en vivo y están nuestros amigos de Expo Dental Amic, que es un evento muy importante. Espero que les esté gustando la Expo. Es la más grande de América Latina y tenemos excelentes precios. Y bueno, estamos mostrando cómo pulir Litium YZR. En la parte, en la parte del bisel, vas a tomar este silicón de punta en bala. Y mira, vas a, exactamente en el bisel, ¿sí? Aquí, fíjate, para que puedas pulir. Es muy importante que pulas para que no se acumule placa bacteriana. O tal vez ya no quieres glasear y le diste un pequeño detalle a tu restauración. Y mira, entonces mira, fíjate cómo le damos exactamente al bisel, ¿sí? Mira. Estamos puliendo la parte del estibular. Ahí está. Después que hicimos esta parte con el blanco, vamos a pasar al rosado. El disco rosado es bien importante para que pueda dejar humectado la superficie igual, 20 mil revoluciones por minuto. Observa, 20 mil revoluciones por minuto. Fíjate qué voy a hacer. Igual, me voy a ayudar un poco de la pinza para que no salga volando. Mira. Y vas a hacer el mismo movimiento de arriba a abajo. Mira. Y este, este sí ya te va a permitir a brillantar. No le quites lo que va dejando porque es un humectante. Y ese te va a ayudar a dar brillo final, ¿sí? Fíjate. Saludos al doctor León que está enfrente de usted. Ay, mire, ya, 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 ya. Me están saludando, doctor. Para que vea la magia del Facebook. Oiga, regrésenle el saludo. No sea malo. A ver, enfócalo un poco, por favor. ¿Es su técnico dental o cómo lo conoce? En Hermosillo, Sonora. En Hermosillo, Sonora. Oiga, pues mire, saludo. Así de grande y así de pequeño es este mundo. Dicen que las piedras rodando se encuentran, oiga. Muy bien. Gracias, Avedra. Qué privilegio. Mira. Entonces, estamos aquí. Fíjate cómo estoy haciendo. Y fíjate cómo ya se está brillantando. Pero mira, no quito, no quito el humectante. Observa. Siempre déjase humectante, no lo quites. ¿Ya viste? Y luego, igual, te voy a mostrar para que vayas viendo. Voy a cambiar y vamos a cambiar por la rosada. O la color rosa, mira. Color rosa. ¿Sí? No se le quita ese polvito que deja. Ahí déjaselo. Te va a ayudar a brillantar. ¿Ok? Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Y ahora vamos a, igual, vamos a, al bisel. Mira, en el bisel. Voy a retirar esto un poco para agarrar el bisel. Y mira, exactamente en el bisel para que puedas abrillantar. Doctora, ¿cómo están? La doctora Esmeralda desde Veracruz, Jalapa. ¿O dónde usted viene? No, de Cuernavaca. De, de, exacto. Entonces, mira, fíjate. Nunca quito el humectante. Y es bien importante tus ángulos línea. Mira. Borde incisal. Fíjate cómo ya está todo lisito. Ya está brilloso. ¿Eh? Sí, mira. Ve cómo, en el bisel, cómo voy puliendo. Y ya que yo ya dejé esta superficie, viene el paso final. ¿Cuál es el paso final? Un cepillo de fibras naturales y de, y de fibras sintéticas. Es importante. Fíjate. Y le vas a colocar, igual, 20 mil revoluciones por minuto. Movimientos, mira. Circulares. Y mira cómo empieza a brillar. Fíjate. Y nada más le estoy dando ligeramente. Observa. Amigos que están en Facebook, vean qué fácil es pulir y abrillantar Litium YZR. Estamos transmitiendo en vivo desde Expo Dental Amic, desde el stand de Clemde. Entonces, fíjate el brillo, ¿eh? Tú piensas que ahí ya está pulido y abrillantado, ¿no? Todavía nos falta darle más brillo. ¿Cómo se lo vamos a dar ese brillo? Vamos a tomar la pasta para, eh, eh, diamantada de Litium YZR. Vamos a tomar casi nada. Mira. Y como si fuera un cosmético. Con eso basta. No necesitas más, miren. Y ya una vez que hiciste esto, lo vas a humectar tu, tu, eh, eh, cepillo. Mira. Lo vas humectando. Y después, a muy bajas revoluciones por minuto, lo vas a impregnar tu cepillo. Mira. Después vas a pasar a 10,000 revoluciones por minuto. 10,000. Y mira, suave, muy suave. Movimientos circulares. ¿Para qué? Para que se empiece el humectante a quedar en el, tanto en el cepillo como en la restauración. Fíjate, suavecito primero, ¿eh? De. Suave, 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 suave. Y vamos a pasar a 20,000 revoluciones por minuto. 20,000. Y fíjate cómo va a empezar a aparecer el brillo mecánico. Este brillo no se le va a caer. Este brillo va a permanecer siempre en la boca. Amigos, gracias a todos los que están en el Facebook. Muchísimas gracias por todos sus saludos y sobre todo que puedas aprender lo que te estamos enseñando dentro de la Expo Dental Amic. Mira. Fíjate cómo ya se brillantó, doctora Esmeralda. Siempre es un gusto verla por acá. ¿Cómo se llama su centro de rehabilitación? Dental Román en Cuernavaca. Usted, doctor León, que ya lo saludaron, ¿tiene usted laboratorio, clínica? Clínica. Clínica. ¿Cómo se llama su clínica? Dentistas integrados de Hermosillo. ¿Y usted, Isabel y Marcos? Dental 1. ¿Dental? 1. ¿Y dónde está? En la Ciudad de México. En la Narvarte. No, hombre, zona preciosa, ¿no? Miren, chicos, entonces quiero que vean ya el brillo que logramos. Únicamente abrillantando de manera manual que ya lo hemos hecho. Y vean, ahí está ya el brillo. Final. A ver si puedes verlo. Si lo puedes mostrar a la cámara. Critícalo, por favor. Si tienes que criticarlo, critícalo. ¿Verdad? Me voy a pasar para ahí. A ver, ¿qué le ve? Denos su opinión. No, tiene muy buen brillo. ¿Muy buen brillo? ¿Verdad? ¿Le encanta? Vente para acá. ¿Verdad? Entonces, amigos, doctora, usted que también es poseedora oficial del sistema PF Keep y Litium, estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué le parece? Bueno, usted ya las hace también, ¿no? Amigos, dentro de Expodental Amic, te estamos esperando aquí en este magno evento en donde tenemos muy buenas ofertas. Aquí nuestro amigo Marcos, Isabel, el doctor León que ya recibió su llamada, la doctora Esmeralda, tu amigo el doctor Cabrera se despide de ti. No obstante, volviéndote a invitar a Expodental Amic en el World Trade Center Ciudad de México. De verdad, un gusto. Nos vemos en la siguiente transmisión en vivo. ¡Qué placer!